Después de revisar las evidencias, el Comité advierte que las causas de la microcefalia y otras complicaciones neurológicas constituyen un evento extraordinario y una amenaza de salud pública. Están de acuerdo que esta situación presenta las condiciones para declarar una emergencia sanitaria global. El Zika continúa su propagación. En el continente americano ya son 25 países los que reportan casos. Aumentan a 12 los contagiados de Zika en nuestro país. Inmediatamente se procedió con la fumigación y la creación de un cerco epidemiológico. Hasta el momento no hay una vacuna contra el Zika. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria global ante la propagación del Zika, un virus hasta hace poco desconocido que ahora mantiene en vilo a más de 20 países en toda América Latina. Llegó al Ecuador y trajo gran preocupación a la población. El Zika ingresó a través de casos importados. ¿Qué significa eso? Que fueron personas que fueron de viaje a Colombia. En Colombia ya existía circulación del virus, de hecho, desde el mes de octubre del año pasado, enfermaron de Zika y al regresar al país ya mostraron los síntomas. Es importante saber que el mosquito vive hasta ahora comprobado por debajo de los 2.200 metros. No se ha evidenciado que existe un clima amigable por arriba de esa altitud. Más allá del número de casos, lo que tiene que quedar muy claro es que el virus ya está circulando en el país. Realmente estamos haciendo ahora una identificación para precisar exactamente cuál es la magnitud de la circulación. El virus Zika se identificó por primera vez en Uganda en el año 1947, en una población de monos que habitaba los bosques de Zika, de allí su nombre. Pero fue en 1952 cuando se registró al primer ser humano portador del virus. Este es el Aedes aegypti, un mosquito de apenas 7 milímetros y una picada muy peligrosa. Es el transmisor del virus Zika, pero también el responsable de otras enfermedades, como el dengue, la chikungunya y la fiebre amarilla. Es un mosquito que pica más el día que de noche. No le he dicho que de noche no pica. Si el mosquito durante el día no se alimenta en los 3 horarios de picadora, de 6 a 8, de 9 a 11, de 3 a 5, lógicamente habrá una población de repente que no se alcanzó a alimentar o no se alimentó lo suficiente. Y es posiblemente que se alimente de noche, pero es un mosquito más diurno que nocturno. En los laboratorios de entomología del Ministerio de Salud en la ciudad de Guayaquil, el doctor Alarcón y su equipo estudian a la Aedes aegypti. A partir de las muestras recolectadas en campo y sus análisis de las larvas y los mosquitos, se puede evaluar si los insecticidas usados en las fumigaciones son efectivos para contrarrestar a la Aedes. Tiene que haber la picadora del mosquito, inyectar a través de las géneras celibales el virus para diseminarse en el organismo humano para que se pueda transmitir la enfermedad. Tiene transmisión de las 3 enfermedades, pero básicamente puede haber co-infección entre dengue, chikungunya, dengue, zika, pero es importante que el mosquito solo soporta una unidad celular, entonces transmite una de las 3 enfermedades. Sería muy complejo que transmitan los 3 al mismo tiempo. Se reproducen agua perfectamente limpia y también contaminada. No le estoy yo diciendo y aclaro que no son aguas negras residuales. Porque usted puede encontrar otras especies de Aedes en otro tipo de criaderos, con otro tipo de agua y materia orgánica. Entonces la materia orgánica de un criadero en un tanque es importante porque ayuda al desarrollo larval, lo nutre y le sale un mosquito más desarrollado. Mientras más nutrientes y materia orgánica tengan un tanque, el mosquito se saldrá mucho más grande. El Ministerio de Salud está trabajando para el diagnóstico oportuno de casos y sobre todo en las medidas de prevención que la población debe seguir para evitar que el mosquito siga propagando el virus. Hay que tener presente que solamente una de cada cuatro personas presenta síntomas. Es decir, tres de cada cuatro personas tienen zika, pero pueden no desarrollar síntomas. Si una persona tiene zika y es asintomática, no toma medidas de protección, no duerme con toldo, le pica un mosquito, el mosquito se enferma, desarrolla la enfermedad durante 10 a 12 días, este mosquito luego puede picar a tres o cuatro personas más y transmitir la enfermedad. Los síntomas en estas enfermedades son bastante similares, como la fiebre, los dolores musculares y articulares, el malestar generalizado y el dolor de cabeza. Sin embargo, en el caso del zika, se presenta además una conjuntivitis no bacteriana y el zarpullido en varias secciones del cuerpo, aproximadamente a los tres o doce días después de la picadura. La recomendación es no automedicarse, porque el simple hecho de administrarse una aspirina puede conllevar a un sangrado que puede tener el paciente con la sospecha de un virus zika. Las personas más vulnerables, embarazadas en primer lugar, porque la madre embarazada está cuidando su producto y su sistema inmunológico está protegiendo el producto. Los ancianos, las personas con enfermedades debilitantes como cáncer, diabetes, con enfermedades que son inmunosupresoras propias de ellos, los niños. El virus se transmite a las personas a través de las picaduras de mosquitos infectados, pero se ha confirmado que puede contagiarse también por vía sexual. Por ahora, lo que más llama la atención a las autoridades de salud es la posible relación entre este virus y el aumento de casos de microcefalia en recién nacidos. Brasil, por ejemplo, es el país en donde el Ministerio de Salud ya ha reportado cerca de un millón y medio de casos y 4.000 casos de recién nacidos con microcefalia desde noviembre del año pasado. La microcefalia es una afección que se presenta en recién nacidos, cuyo perímetro craneal es menor a 33 centímetros. Según la complejidad, a futuro puede provocar retraso mental y otros problemas neurológicos. El riesgo es mayor durante las primeras 12 semanas del embarazo. No se sabe todavía cuál es el mecanismo en el cual se forme esto. El virus atraviesa la placenta y puede producirse tipo de lesiones, pero no sabemos todavía el mecanismo exacto por qué produce ese daño a nivel cerebral. Recomendamos postergar al inicio del embarazo. Por otro lado, si ya se embarazó, medidas de autocuidado. Es decir, ropa clara, aquí en la costa el calor complica un poco, pero recomendamos usar también blusas, manga larga, pantalones largos, repelentes de uso infantil en la mañana y en el atardecer en caso de la mujer embarazada. En nuestro país se confirmó la presencia del virus en una mujer embarazada. Sin embargo, ella estaría fuera de peligro dado que lleva ya 23 semanas de gestación. Por ahora, los científicos siguen trabajando para confirmar la relación directa del Zika con la microcefalia. También se está estudiando la posible relación entre el síndrome de Guillain-Barré y el Zika, luego de que aumentaran los casos a la par de la propagación de este virus. Cuando empezó la epidemia en 2013-2014 en la Polinesia Francesa, se habló de Guillain-Barré, que Guillain-Barré es una enfermedad donde el organismo se ataca a sí mismo. Hay una parálisis muscular que baje las piernas de manera ascendente y que le puede producir dificultad respiratoria muy severa. Y eso es población general, adultos mayores de 30 años y en su mayoría hombres. El diagnóstico toma tiempo por la similitud de síntomas del Zika con el dengue y la chikungunya. En el Hospital Luis Bernaza realizan actualmente una prueba de diagnóstico molecular mucho más precisa. Estos virus son transmitidos básicamente de la misma manera. Es muy posible, aunque no tan probable, que la misma persona pueda tener más de un virus. Pueda tener, por ejemplo, dengue y Zika o dengue y chikungunya. También nos permite diferenciar entre estas enfermedades, lo cual es bastante importante. Una vez que llega la muestra de sangre a este laboratorio, nosotros podemos dar el resultado dentro de las 48 horas, cuando es clínicamente relevante. Los resultados que nosotros damos como laboratorio es para diagnóstico clínico, para diagnóstico médico. Tenemos alrededor de 30 pacientes sospechosos que hemos testeado con esta metodología y no hemos tenido ningún positivo para el virus de Zika dentro de estos pacientes. No existe actualmente una vacuna para prevenir el Zika, pero se puede minimizar el riesgo de transmisión del virus. La primera medida es, tengo fiebre, voy a la unidad de salud, inmediatamente. Y manifiesto que puede ser que yo tengo el Zika, o que tengo una enfermedad provocada por un vector. Hace dos días, más o menos me estuvieron picando, entre dos y doce días puedo tener la manifestación de la enfermedad. Por ahora, las brigadas del Ministerio de Salud Pública trabajan con la comunidad. Hacen visitas a los barrios para la distribución de información y, sobre todo, para socializar las medidas de prevención para eliminar los criaderos de larvas. Se procura destruir latas, tarrinas y recipientes donde pueda acumularse el agua lluvia y lavar correctamente los tanques de almacenamiento. También se recomienda a las personas el uso de repelente para mosquitos, usar ropa de colores claros con mangas y zapatos cerrados, evitando así dejar la piel al descubierto. Se deben colocar mosquiteros y mallas finas en puertas y ventanas de la casa. Y en el caso de presentar los síntomas, deben acudir inmediatamente a un centro de salud. El zika no es mortal y, por ahora, lo importante es evitar que este mosquito siga propagando el virus a más ecuatorianos.